Soy Gucharao, hoy quiero mostrarles un poco de la magnuosidad de nuestras piernas católicas, de la belleza inigualable que hay en nuestra región y lo mucho que usted se puede beneficiar invirtiendo en nuestro católico de unos bosques llamados máquinas de hacer oxígeno para el mundo, pastajes para el cuidado del galado que parecen paisajes de cuentos de aros, afluentes y hélicos de todos los tamaños, desde un arroyo a imponentes ríos navegables, unos parajes entre montañas, valles y pezones que hacen juego con el color verde tropical de esta región, rica y un pago de diferentes estrellas, desde toda la cadena alimenticia, desde el más pequeño hasta los más merosos depredadores como el pigas, las ames como el águila, los higos pajarillos que con sus cantos entonan la música propia de esta región masonica. Ahora ni se diga de la variedad de peces que se encuentran en el agua de los ríos de este hermoso católico. También hay una variedad de sitios ecoturísticos para descansar de la monotonía y el trabajo duro que exigen estas tierras. No se puede quedar sin mencionar la gastronía de esta región, una comida muy sana y orgánica, ya que es producida en otros campos descansados y libres de abonos químicos, ya que las tierras son muy férfiles y producen frutos sin abonos químicos. Ven a la caquetá y enamórate bien, quédate a ser parte del pulmón del mundo. Suscríbete al canal y activa el campanito para recibir la notificación de cada pinca que suba. Nos vemos en otro jefe. Que Dios te bendiga y bendiga tu familia.